Es Germán Gachero, que lo tenemos del otro lado. Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Martín, hola Dani, ¿cómo están ustedes? Eso será un tema difícil de arreglar. Vamos a ver cómo podemos arreglar, Daniel, porque bueno, no es tan fácil, no es tan simple. No, si lo puede hacer. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. No sé si se ha notado que los viernes en las notas del Noti hay como un salto de calidad. Yo creo que lo está pasando por encima, Pablo Paredes. Yo la verdad que, no sé si se acuerda, le metí la nota del Hotel Rodante, de los discos que se venden más los vinilos. Me gusta. ¿Qué dice usted? ¿Qué le diga el conductor? No, no lo voy a decir. ¿Qué le diga el conductor? A ver. Usted va más por las notas de color, por esas notas curiosas que me parecen muy interesantes. A mí yo estoy muy de acuerdo. Pero, no sé, estoy esperando el salto todavía. No llegamos a la calidad, estoy esperando el salto. Después veremos la calidad y demás, pero bueno. Bueno, le pedimos a Nachito si puede subir un poquito el volumen de aquí del estudio porque lo escuchamos realmente bajito a Germán. Bueno, Germán, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la columna del Regional, en este caso, como todos los jueves, con distintos temas para tratar. C20N es esta noche, a partir de las 20, ¿no? Por supuesto, esta noche a las 20, como siempre, Canal 20 Noticias con toda la información. Y bueno, gracias por el recibimiento de siempre. Lo único que yo sé un tiempo bastante largo y estoy compartiendo primero con Mañana de 20, luego con Modo Directo y no tengo presentación todavía. Rodríguez hace dos meses que está y ya tiene presentación, corte, quebrada, no sé, una cosa increíble. Tiene que hablar con Julián. ¿Cómo está la posición de este hombre? Es increíble, yo me asombro. A ver, con Julián hemos pegado onda porque somos millennials, hablamos todo diciendo Tuki, Esquere y esas cosas. Hacemos Twitch, entonces llegamos a... ¿Está moderno usted? Pegué onda con los millennials. Mirá, pero usted es un nombre de las letras, del diario, de las ADE. Sin embargo, le gusta lo nuevo también. Pero me di cuenta que no se monetizaba nada de todo eso. Me di cuenta que cuando presentaba un libro, mi mamá iba nomás. Hay que ir por otro lado. En un momento que lo cuenta Rodanti, aproveché cuando presentó un libro Luis Luján que ve a mucha gente. Digo, ¿lo puedo presentar con vos, Luis Luján, el mío? Claro, dos por uno. Entonces aproveché ahí la gente de Luján para hacerme cargo de ella. Más o menos como hizo Riquelme con Maxi Rodríguez, que le va a usar más o menos a los mismos jugadores que van a estar en el homenaje del Rosarino. En el homenaje a Riquelme también. Viste que hubo una volada y un aprovechamiento. Maxi Rodríguez lo dijo medio en joda, pero fue en serio el dardo. Me parece que Riquelme aprovechó para decir, yo tengo amigos también. Para el que no sabe, alguien me quiere, dijo Riquelme. Y se prendió a la despedida de Maxi. No, no quiero. Hizo la gran Lucha Rodríguez. Claro, vos pensás decir, che, los amigos de Riquelme. ¿Quién? Claro. ¿Quién es amigo de Riquelme? Bueno, arrancamos Germán hablando de las elecciones, lo que viene ahora. Han hecho una linda nota analizando la inflación, el contexto, elecciones, el enojo de la gente. Bueno, contanos un poquito qué han reflejado en este comentario. Bueno, tenemos un día D en la provincia, que es el próximo domingo 25 de junio, puntualmente cuando se elizan a las próximas autoridades. Una campaña que no tuvo grandes saltos, o no tuvo esa épica quizás de otras campañas. Quizás puedan coincidir o no conmigo, pero me parece que fue una campaña bastante chata, bastante amesetada, con algunos por ahí, y por roteos verbales, pero no tanto como quizás en algunas ocasiones anteriores. Habrá que ver, por supuesto, cómo define el electorado cordobés, si le da la continuidad a este proyecto, que ya tiene más de 20 años de testimonía, en este caso encabezada por Yarsora, con el apoyo de Schiaretti, o en todo caso se inclina el electorado por cambiar, en este caso por darle un voto de confianza a Luis Juez, cuando estuvo palo a palo con Juan Schiaretti, y siempre alegó a Luis Juez que le habían robado esa elección. Son las dos propuestas más firmes para llegar al panal, la de Yarsora y la de Juez, esto es a priori, por supuesto. Después habrá que ver quién se queda con el tercer lugar, en las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas cordobeses. Por supuesto, también aparece en escena, no nos podemos olvidar de eso, ni quedar ajenos a lo que es el contexto de la elección nacional, por lo menos la previa a las PASO 2023, con los tejes y manejes, con los armados y contraarmados, con las internas, con el fuego interno, el fuego amigo, el fuego cruzado, una cuestión increíble que aparece por allí dentro de lo que es el kirchnerismo, que obligatoriamente irá a las PASO, a pesar del deseo de muchos de sus dirigentes principales, incluso de la propia Cristina, de ir por consenso y no tener que dirimir la interna en las urnas en las PASO de agosto. Y también aparecen allí las peleas, los intríngulis, en lo que es la fuerza de oposición principal, junto por el cambio, y Milley, que aparece por allí terciando, pero al cual le ha ido no demasiado bien en las elecciones provinciales con sus representados. ¿En qué se dan estas elecciones? En un contexto bastante crítico, tanto económico, social y político, la pobreza que supera el 40%, es decir, hay 4 de cada 10 argentinos en situación de pobreza, ha subido un escaloncito más en este 2023, por lo menos en la última emisión del INDEC, aparece un contexto de inflación permanente, prácticamente un 8%, con récords históricos que recuerdan a épocas peores de la República Argentina, y la verdad, lo que de alguna forma nos indigna, por así decirlo, es que todo se debate por Twitter, gobiernan por Twitter, hacen oposición por Twitter, por las redes sociales, cuando en verdad las problemáticas sociales están por otro lado. No se puede simplemente gobernar a través de un tuit, o de un posteo en Facebook, o de un video en Instagram. Hace falta más barro, más lodo, eso que muchas veces tenían los otros candidatos o postulantes de otras épocas. La solución no está en pelearse permanentemente, en criticarse, en batallarse, sino tratar de lograr una especie de consenso, de unidad, de decir, no hace falta esto, queremos esto para el bien de todos. Sin embargo, los políticos, los funcionarios de todos los signos partidarios, de todos los sellos, se siguen mirando el ombligo, y no atienden lo que sucede alrededor, lo que le pasa a la gente. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Es una situación muy, pero muy crítica. En la provincia, en el país, en el país en general, obviamente, con algunas muestras de lo que sucede, por ejemplo, en Jujuy, con, mal que le pese al gobierno, lo que sucede también en Chaco, y con algunas muestras tiran apareciendo progresivamente. Si esto no tiene por allí un principio de solución a partir del consenso que se logre en las fuerzas políticas, sobre todo. Así que me parece que es un momento muy crítico. Tiempo de elecciones, por supuesto. En el momento, muchas veces pensamos, bueno, hay que elegir bien, habrá que saber elegir. Mucha gente pensó que elegía bien en algún momento, y luego se sintió defraudada. En definitiva, es política, es elecciones, cada uno tiene la posibilidad de elegir, que ponga el voto donde quiera, pero luego habrá que hacerse cargo de ese voto al que le elegimos. Y en todo caso, los que se tienen que hacer cargo municipalmente de todas las propuestas, todos los anuncios, todas las promesas que nos inundaron por todos lados durante esta época, bueno, una vez que lleguen al gobierno, que siguen al poder, tratar de que todas esas promesas, que esos anuncios se hagan realidad. Así que, contexto crítico, chicos, para estas elecciones provinciales y nacionales. Pero, Diego Germán, es verdad, la descripción que haces es real. Tenemos elecciones en Córdoba el domingo, cierre de listas el sábado a nivel nacional. Se habla de la fórmula huevo de Pedro y Mansur, como la fórmula de Cristina, por ejemplo, a esta hora. Y, digo, la única manera de solucionar nuestros problemas es a través del voto. La democracia generó estos problemas en los últimos tiempos y es la misma democracia a través de su dirigente, de sus partidos, la que tiene que resolver estos inconvenientes. No hay otra alternativa. Claro, y también tenemos... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Lo que digo, eso siempre, lo que digo es que me parece que faltan signos de madurez política, porque parece que nunca llegan, que nunca llegan. Son grandes, son grandes, a ver, grandes hombres y mujeres, desde el discurso, desde los discursivos, son maravillosos. Pero luego, al momento de trasladar algo, hay algunas soluciones, pero no alcanza. No alcanza. Por eso, este país está como está. ¿Sí? Este país está como está en este momento en que hay que elegir autoridades. Por supuesto, hubo otras épocas críticas, muy críticas, por supuesto. Seguro. Las hubo en la historia reciente y en la historia más lejana. Pero me parece que es el momento en que los dirigentes dejen de mirarse al ombligo, cosa que creo imposible, en primer término y en inmediato. Pero sería necesario, ¿no? Un pacto, un consenso, la búsqueda de un bien común, porque detrás de estos funcionarios políticos de todos los estamentos hay 47 millones de argentinos. Claro, y también es un momento, ustedes lo saben por el tiempo que trabajan en periodismo, que también es un momento para que el periodismo mismo empiece a plantear y a exigir cuestiones en este momento de vidrieras. Y ahora es cuando se valora el periodismo independiente. ¿Por qué? Porque hemos notado que los canales hegemónicos lo que hacen es no tener una mirada crítica, sino una mirada pro algo por el miedo a perder audiencias. Entonces, el periodismo ha pasado a ser también una cuestión de una grieta en donde la gente elige un canal porque saben que va a reafirmar... A decir tal cosa, lo que cree. Lo que cree. Entonces, nos vamos encapsulando cada vez más. Exactamente. Cortito, eso es más. Es real lo que decís, Raucha. Bueno, genial la nota, Germán. La podemos encontrar en www.elregionalbm.com.ar Nos vamos a la siguiente, aquí la tengo apuntada, con una frase, tocarnos el traste. A ver, contanos un poco más de qué se trata. Y ya que hablamos de política y hablamos de elecciones, una original campaña lanzada por Vía Argentina de lucha contra el cáncer. Este es LALSEC, que hace poco tiempo inauguró su sede aquí en Villa María. Una campaña contra el cáncer de próstata. Aprovechando el contexto electoral, esta organización no tuvo mejor idea que empapelar Buenos Aires, sobre todo. Ahí están viendo ustedes el afiche. Dice, por la vida de los argentinos, si te van a tocar el traste, que esta vez sea para salvarte la vida. No todo un juego de palabras, haciendo referencia a los funcionarios políticos, como diciéndonos, viven tocando el traste. Y por otro lado, bueno, que si te van a tocar el traste, sea por algo útil. En este caso, para prevenir, en todo caso, el cáncer de próstata. Por lo menos para iniciar un diagnóstico precoz y un tratamiento. Me pareció una original campaña que tiene que ver con uno de los tipos de cáncer maligno y más frecuente en el hombre, según la Organización Panamericana de la Salud. En Argentina hay más de 11.000 casos por año. Y uno de cada siete hombres va a acusar un cáncer de próstata en algún momento de su vida. Lo que se plantea en la nota es algunas recomendaciones, algunas cuestiones. Digo, más allá de lo anecdótico y de lo colorido del mensaje. Este es un doctor, el doctor Marcelo Mundo, que forma parte de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Y aparece allí en los afiches, en los carteles. Muy original, pero por ahí me gustaría rescatar algunos datos que tienen que ver con el cáncer de próstata. Representa el 20% de los tumores malignos en varones y el 9% de todos los cánceres. Se diagnostican en estadios avanzados. El 65% de los casos se diagnostican en estadios avanzados. Y, bueno, aparecen algunas estadísticas vinculadas con, por ejemplo, las provincias que tienen mayor incidencia, como Tierra del Fuego, Misiones, Corrientes, otras de menor incidencia, Santiago del Estero, La Rioja, Cava y La Pampa, dice el doctor Mundo, que es el protagonista de estos carteles. No se puede hacer prisión primaria, pero sí prevención secundaria, es decir, un diagnóstico precoz. Y, obviamente, uno de los métodos para hacerlo es eso tan temido por los varones, por los hombres, de eso que tanto se comenta. Después de los 50, tenés que hacerte el estudio este de la próstata, donde te van a tocar el traste. Y no es ninguna metáfora, como en este caso, en los carteles electorales. Así que, me parece una muy, pero muy buena campaña, que usa este contexto electoral para tratar de generar conciencia respecto del cuidado de la salud en general y sobre el cáncer de próstata en particular en los hombros. Exactamente. La publicidad, digo, bien utilizada, ¿no? La publicidad bien utilizada, porque utilizamos la palabra traste, ¿no? Como disparador de toda una problemática muy importante en materia sanitaria que vivimos aquí en la Argentina, ¿no? Como es el cáncer de próstata y en todo el mundo. Oportuna. Oportuna, exactamente. Realmente muy oportuna. Y bien reflejado Germán allí. Bueno, el traste también, para los que son los músicos, es una parte de la guitarra, ¿no? Claro. Donde se toca cada nota es parte del diapasón. El diapasón está dividido en trastes. ¿Viste? Mirá, acá tenemos al profesor. ¿Dónde toca la guitarra también? También. Ah, también, claro. Poquito y mal, pero conozco lo que es el traste. Por lo menos técnicamente los nombres los conoces. O sea que los dos vienen tocando en trastes bastante seguido. Digo, no sé, es lo que me dejaron a mí, digo, no sé. Y uno de la política y otro, y puede ser, qué sé yo. Bueno, Germán, esta nota también la encontramos en www.elregionalbm.com.ar. Y nos vamos a ir al barrio La Calera. Nos quedan algunos minutitos. Pero contanos un poco más de qué se trata esto de los túneles de La Calera, del barrio La Calera. Ahí estamos viendo en el video, misterio del video en Villa María, los sorprendentes túneles del barrio La Calera. Esta nota que ya habíamos presentado en alguna ocasión, que tiene algunos otros ingredientes, y que nos pareció que amerita un poco más de conocimiento, porque mucha gente no lo conoce, no está al tanto de esta existencia de túneles en barrio La Calera frente al ferrocarril, frente a las vías del ferrocarril. Estos túneles, que obviamente están en el subsuelo, estoy relatando lo que vamos viendo en el video, hay allí acumulada mucha basura, uno está tapado por sedimentos, por mucha tierra, pero no se puede, en todo caso, ver hacia dónde se dirigen. Sí hay una presunción, porque allí antiguamente funcionaba, y es lo que le da el nombre al barrio, una fábrica de cal, La Calera. Y esos túneles habrían servido para transportar, por ejemplo, leña, al servicio de la fabricación de La Cal, y para, en todo caso, sacar de ese lugar algunos de los productos hacia los vagones, hacia los trenes que pasaban por ese sector. Siempre se dijo que en Villa María había diferentes túneles, más allá del paso peatonal de los hermanos secos, que todavía están, veremos, que todavía no se ha finalizado con esa reconstrucción del célebre túnel. Desde esferas oficiales siempre se descartó que había túneles en la ciudad de Villa María, se habló de cabas, de algunos sótanos, pero desde el regional te mostramos estas imágenes que tienen que ver con estos túneles, más o menos de dos metros de altura. Fíjense lo bien que están construidos, lo bien que se conservan. Esto es en una propiedad privada, hay que acceder a través de un pozo, con hueco en el suelo, bajar por una escalera tal como te mostrábamos recién. Repito, esto está en un terreno de una propiedad privada, allí en Barrio La Calera, ahí está la escalera por la que se accede a esos túneles y realmente nos llama la atención y nos gustaría que en todo caso desde el municipio estuvieran en contacto con el propietario de este lugar para ver a dónde conducen o para qué servían o para qué se utilizaban estos túneles. Nosotros te los mostramos, después del resto se encargarán las autoridades en todo caso para tratar de dilucidar cuál era el destino, cuál era la finalidad y qué es lo que ha pasado allí con estos túneles que están en Villa María, que existen y que allí hace 115 años se desarrollaban trabajos con cal, fabricación de cal, una calera muy famosa que tuvo varios dueños y finalmente ahora está debajo de la propiedad de un vecino de nuestra ciudad. Así que eso les queremos mostrar para que la gente conozca un poco más, se entere y trate de a poquito de conocer algo más de lo que pudo haber sucedido con estos túneles, cuál fue su uso, cuál fue su utilidad y demás. Eso lo encontrarás, por supuesto, en el regionalbm.com.ar y en nuestras redes sociales los videos, las imágenes y las fotos. La verdad nos parece una nota bastante importante y trascendente en lo que tiene que ver con la historia de la ciudad, chicos. Conocía esos túneles y claramente tiene un valor histórico muy importante, Daniel, ¿no? Sí, y tal vez respondería a por qué es barrio Lecalera, ¿no? Claro, el nombre. Una obviedad lo que estoy diciendo. Sí, sí. Pero es bueno mencionarlo, Germán. Exactamente. Tiene que ver con precisamente el origen del nombre de este barrio, ¿no? Con esta fábrica muy famosa que funcionaba en ese sector. Así que, bueno, a nosotros nos impresionó mucho y, bueno, por ahí queremos que la gente lo conozca un poco más, ¿no? Que estemos un poco más al tanto de esto y la idea es averiguar un poco más qué pasó en ese lugar y cómo se llegó a este presente y qué es lo que se podría llegar a hacer en todo caso con esto que pone a parte de la historia de la ciudad. Impresionante, la verdad. Muy buena nota. Vamos a indagar un poco más, por supuesto, en www.elregionalbm.com.ar Bueno, Germán, si te parece, nos vamos a encontrar el próximo jueves. Gracias, como siempre, por la columna. Gracias por los temas que siempre analizamos. Y ya la segunda vez consecutiva con Daniel Rodríguez. Así que ya casi que forman parte del espacio. El jueves que viene estoy acá de nuevo. Es parte del staff ahí permanente, me parece. Es más, me parece que va a ser el único que va a quedar en breve. ¡Epa! Bueno, yo creo que sí. Te lo anticipo, te lo anticipo. Me estoy poniendo un bolsito negro apretado como el roganti, así, a ver si doy el pinel. Sí, yo creo que sí. Nada más que me sobra la estampa, pero más o menos sería por ahí. Por ahí va, por ahí va. Es así. Germán, un abrazo grande. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el vellito. Nos vemos el jueves. Un abrazo para todos. Saludos. Gracias por ver el video.